He visto que la situación ha ido mejorando la pandemia y la relajación de las medidas sanitarias que nos va a estar transmitiendo a las autoridades. Y visto cómo se está actuando muy bien, y os quiero agradecer aquí a todos los que son usuarios de las piscinas el buen comportamiento que están teniendo, vamos a intentar un poco, pues acondicionar un poco la zona del solarium de la piscina de Churruca, la zona de arriba donde la gente habitualmente se pone a tomar el sol y vamos a acondicionar 150 hamacas en parejas. Con esto van a ser hamacas totalmente gratuitas, es un servicio que antiguamente lo dábamos con un coste económico hemos decidido este año, por la situación en la que estamos, facilitar que se lo sea gratuito y van a estar posicionadas de una forma concreta, que entonces el usuario que quiera puede subir y puede disponer de unas hamacas en una zona más cómoda para que en vez de tumbarse en el suelo, pues tenemos unas hamacas puestas para su uso. Estas hamacas, como todas las instalaciones, se proceden a desinfectar en los periodos de parada que tenemos se desinfectan como toda la instalación en el mediodía y a cerrar la instalación. Por eso sí que, aunque las hamacas las desinfectamos, sí que recomendamos que cada uno cuando use su toalla pues que ponga la toalla, que use el JEPA para desinfectar, pues la zona que toque para que también un poco la limpieza individual de la zona que vas a utilizar, pues también sea un poco más exigente. En el tema de los aforos, pues nada, como bien ha dicho Mikel, hemos ido ampliando progresivamente hemos ido probando los girastos que ha hecho mejor temperatura, cómo irá soportando, cómo irá cogiendo la piscina más capacidad y vemos que tanto por el comportamiento de los ciudadanos como por la propia piscina ha ido bien y por eso nos permite un poco ir aumentando, siempre, siempre cuidando las medidas sociales, las medidas de distancia social, que es lo más importante, nosotros lo que hemos priorizado siempre es la seguridad, la seguridad de todos los usuarios y de todos los abonados a la piscina. Esto nos permite, pues eso, como bien ha dicho Mikel, es sacar el abono trimestral, el abono trimestral de verano que ha sido una ventaja, el adelantarnos a toda la circunstancia nos ha permitido tener 15 días de prueba 15 días de pruebas y esto nos permite sacar el abono de una manera muy segura, controlando muy bien los aforos y controlando muy bien el acceso. Como bien ha dicho Mikel, podemos llegar hasta un 50%, unos 645 personas, pero claramente, si lo decimos así, 645 parece que hay muchas, pero claro, la gente no entra todas a la vez, hay gente que entra, que va a nadar, sale, entonces hay como mucha, mucha fluidez, por lo tanto nos permite, por lo que hemos ido viendo y por el histórico que tenemos, es controlar siempre, siempre ese número de abonados que tenemos y eso es muy importante. Sí que pido, por favor, que entre todos y todas que estamos en la piscina, pues nos tengamos también nuestra conciencia de que esto no es una situación que nosotros habíamos querido imponer, sino que es una situación impuesta por una pandemia y que tenemos que tener, extremar las precauciones entre todos. No querríamos tener que dar un paso atrás, ¿vale? Entonces esto no depende solo de la institución, sino también depende de cómo nos comportemos todos nosotros. Nosotros desde un primer momento hemos intentado que todas, no solo las piscinas, sino que toda la instalación deportiva va al municipio. Recordad que tenemos toda la instalación abierta, tenemos el texto del trivial de que ya en verano se ha cerrado porque no tenemos utilización del mismo. Tenemos toda la instalación deportiva abierta, en pleno uso. La gente estaba revolviendo a tomar el deporte en Portugalete, que creíamos que era muy importante después de tres meses de estar parado, sin actividad, y por lo tanto nosotros estamos muy satisfechos con el buen comportamiento de la ciudadanía y con poder tener toda la instalación en las condiciones óptimas para su uso.